¡Alcón, alcón! ¡Alcón, no! ¡Urro todos deshamos al aire! ¡ya, alcón! ¡ya, alcín! ¡Esos, los de arosa! ¡Es, las manos! ¡Y ahora, alcón, los de arosa! ¡Como deshamos al aire! ¡Alcón, acá! ¡Solta! ¡Ya, alcín! ¡Mamá! ¡Ya, arosa! ¡Ya, alcín! ¡Que venimos a padecer! ¡Aquí está volante! ¡Va! ¡Cómite esta volante! ¡Pírame! ¡Dica acá! ¡Dica para! ¡Dica una vez con la ¡Aquí está volante! ¡Aquí está volante! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Esto es la volante! ¡Eh! ¡Esto es la patrulla! ¡Eh! ¡Oye no lo importa! ¡Oye no lo importa! ¡Oye no lo importa! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!